Hola a todas y a todos mis suscriptores y a los que se están por suscribir y recién llegan al canal. Yo soy Anonymous de la cárcel. Y le llevo 23 años consecutivos privado de mi libertad. Mi intención es consentizar a los jóvenes. A través de las anécdotas que cuento. Para que ustedes los jóvenes comiencen a tomar conciencia. Estudien y trabajen porque hoy por hoy. Cualquiera puede caer a la cárcel porque la policía se cansó de ver. Como andas rastreando en el barrio y para sacarte de circulación. Te termina armando una causa. Y derechito para la cárcel y ahí se van a arrepentir de no haberme escuchado. Amigos les recuerdo que yo subo vídeos tanto en youtuber como en instagram. En donde me pueden seguir también. Amigos cuiden su libertad y no vengan a la cárcel. Hoy les voy a contar como vive un tumbero en la cárcel argentina. Primero les voy a explicar que es un tumbero. Un tumbero es la víbora siniestra del pabellón y muy silenciosa. Su herramienta principal es la legua con la cual. Vive haciendo daño y hasta llegan a lograr que otro preso mate a otro en la cárcel. Como decimos los presos de onda el tumbero es malo y te psicologea todo el tiempo. Manipulado a los demás presos con el fin de obtener algún beneficio a cambio. Yo te estoy hablando de un verdadero tumbero. Y no de los que se hacen los tumbero y vivieron toda su. Condena refugiados en los buzones depósitos. O en los pabellones de hermanoides cachivache o santidad. En donde hacen que los presos aplaudan como focas. Hasta que las manos les quedan como raqueta de tenis. Los tumberos pelean mejor con la lengua que con la faca y la mayoría son antichorros. Les voy a contar una anécdota para que comprendan mejor. Esto sucedió en el año 2006 en el penal de Olmos. Yo estaba alojado en un pabellón población común peleadores. Ese día yo estaba tomando unos mates y por allá llega. A la reja del pabellón una pinta muy conocida y era el brujo Pablo Cuchillo largo y sarpado en tumbero. Lo recibe en limpieza e ingresa al pabellón se acomoda. Y sale a la nave a chamullar con los vagos. Yo ya lo conocía así que se acercó a mi para saludarme. Y le pregunto che Pablo vos seguís haciendo brujería. Pablo me responde yo no hago brujería barata. Yo practico la magia negra magia roja y el curanderismo. Y yo le dije al brujo Pablo discúlpame si pecó de ignorante. Pero realmente existen estas fuerzas oscuras y siniestras. Pablo me responde si claro que existen y te lo voy a demostrar. Yo le digo y como vas a demostrar que esas fuerzas existen. El brujo Pablo me dice vamos hasta la celda. Y cuando entró tenía una estatua del santo sean la muerte y la imagen de un trancagua. Estas cosas las he visto infinidades de veces dentro de la cárcel. Y generalmente no le paso cabida pero esta vuelta me ganó la curiosidad. Así que el brujo me dice voy a comenzar a tirar las cartas. Acá en el pabellón y yo le digo a ver tirame las cartas a mi a ver que puedes ver de mi. El brujo Pablo me tira las cartas y me comienza. A decir todo lo que veía de mi como mi pasado y mi futuro. Me dijo cosas que solo yo las sabía. Así que le digo y que más ves de mi y me responde. Que una pinta del pabellón me tenía mucha envidia y que esa pinta estaba dispuesta a matarme. Que si no me cuidaba me iban a lastimar mal mal o iba a terminar muerto. Pero eso no me llamó la atención porque dentro de la cárcel. Todo el tiempo uno está viviendo y chocando con la muerte. Así que me llamó la atención la pinta que me dijo. Porque según el uno de mis rancho me quiere matar. Me dejó un poco confundido pero eso me costaba creerlo. Así que el brujo me dice lo único que te pido es que. Lo que se habla en privado queda acá. Porque las entidades se van a enojar. Así que paso y le conseguí un cliente. Para ver si esta pinta se llevaba la misma impresión. Así que la pinta fue hacerse leer el presente y el futuro. Y a los días me dice che loco vos sabe que el brujo. Me dijo que no contará nada pero te voy a contar. El brujo me adivinó todo pero todo. Y me dijo que le va a hacer un trabajo. De amor a mi mujer para que vuelva conmigo. Y yo le digo y que te pidió la pinta me digo. Que necesitaba mi nombre completo fecha de nacimiento. Y los mismos datos de mi esposa. Lo que si me pareció raro fue que me dijo que. Necesitaba el número de teléfono de mi señora. Yo le digo y para que te pidió el número de teléfono de tu mujer. La pinta me responde que el brujo Pablo le dijo que necesitaba. El número de teléfono para realizar el trabajo de unión de parejas. Porque el trabajo lo realiza a distancia. Y que necesitaba sangre de un preso para realizar el hechizo de amor. Y para eso me dio una faca con un puño rojo. Me dijo tráeme la faca con sangre así se la ofrendo a sean la muerte. Yo le digo che la verdad no sé qué decirte. A la noche comenzaron a pasar cosas que antes no pasaban. Se escuchaban ruidos y se veían pasar lunas. Sombras negras con forma humana y cuando mirábamos no había nadie y los ruidos desaparecían. Así que pasaron unos días y me levantó temprano. Como es de costumbre en mi rutina. Y me pongo a tomar unos mates y por allá veo. Que la pinta se puso a pelear con otra para llevarle la faca con sangre. Para que el santo del brujo le responda y le devuelva a su mujer. Yo seguía pensando que el brujo esconde muchas cosas. Bueno pasaron unos días y me pongo a hablar con un vago. Y salió el tema del brujo Pablo. Me dice viste lo que está pasando en el pabellón con el brujo Pablo. Yo le digo no sé nada contame así que la pinta me cuenta. Que el brujo Pablo lo iba a sacar al limpieza y yo le pregunto y le digo. Porque si el limpieza que esta tiene una buena política. Y está haciendo las cosas bien. La pinta me dice porque el brujo Pablo tiene. A más de medio pabellón metido en su bolsillo. Yo le digo este brujo está retumbeando. Quiso tumbear conmigo para que yo me persiga y lastime a mi rancho. Porque me dijo que mi rancho se me iba a dar vuelta y nada que ver porque yo hable con mi rancho. Y le conté lo que el brujo me había dicho. Y resulta ser que el brujo se perseguía con mi rancho. Porque el brujo tumbeu con mi rancho tiempo atrás. En otra unidas mi rancho está obligado a explotarle. Y el brujo quería que yo lastime a mi propio rancho. Para sacarle un problema de encima a él. Mira que tumbeu que resultó ser este brujo peluche. Así que le digo a la pinta nos tenemos que juntar. Todos los que fueron tumbeados por este brujo. Y sacarlo del pabellón a él y a sus soldados. Así que el brujo Pablo estaba tumbeando y viboreando a dos manos. Para quedarse con la limpieza. Yo le pregunto a la pinta y el brujo cuando dijo. Que va a tomar la limpieza y como. La pinta me responde que el brujo iba a mandar. A todos sus soldados cabeza de gatos. Para que le den sin nada a limpieza. Y así quedarse él con el pabellón. Así que yo reuní a todos mis ranchos. Y a los damnificados del brujo Pablo. Para unir fuerzas y echarlo al brujo y a sus soldados. Porque nos sentíamos resarpados con el brujo este. Así que al otro día nos enfacamos todos y se repinchó. Arrancamos faca y terminaron unos cuantos en el hospital. Al brujo Pablo lo hicimos tocar reja a los planchuelasos por el gorro y por el lomo. Yo le pinché el culo al brujo Pablo por víbora y barretta. Porque se estaba chamullando a la mujer de un vago. Que quería que su mujer vuelva con él y el brujo le pidió. El teléfono de su mujer y se puso a chamullarla. Así que lo del trabajo de amor que dijo que iba a hacer. Fue todo chucú del brujo tumbero este. El brujo como podía ver cosas de los presos. Aprovechaba para tumberar agregando cosas que no veía. Inventaba y viboreaba comiendo orejas para tener poder. Acaranchando a limpieza que estaba haciendo muy bien las cosas. Y este brujo tumbeando tumbeando se estuvo a punto de quedar con el pabellón. Esta clase de gente no sirve porque viven mintiendo. Y son generadores de conflictos. Y causante de muchas muertes. Así que gente el brujo Pablo alto tumbero. Terminó pateando la reja con sus santos y todos los peluches que se le ajustaban al brujo Pablo. Y para afuera y como dice y todos para afuera por giles. Amigos si aún no se han suscrito los invito a suscribirse y toquen la campanita de las notificaciones. Así son los primeros en ver el video. Dejen su comentario en la cajita de los comentarios. Opinen que les pareció el video. Dame un like si te gustó el video porque me estarías ayudando. A seguir consentizando a los jóvenes. Para que se porten bien y no vengan a la cárcel. Les mando un fuerte abrazo y será hasta el próximo video. Saludos.